He notado a usted hoy, desde que llegó, bastante triste, melancólico, decepcionado. ¿Por qué, hombre? Estoy a punto de suicidio. ¿Por qué, oiga? Hombre, Pompilio, porque es que no hay derecho de que a uno le lastimen tanto el alma en su más grande profundidad. ¿Qué pasó? No hay derecho de que la gente sea así como uno. Porque es que esto sí es prácticamente, yo no había tenido tanta aflicción desde que yo he tenido la cantidad de problemas que he tenido. ¿Pero qué pasó? ¿Lo dejaron? ¿Lo decepcionaron? ¿Lo zafaron? ¿Qué pasó? No, Pompilio, imagínense que... Marco Daniel y su mamá me borraron de Facebook. Para la leche que da esa vaca que se llama el ternero. Todo porque puse una caricatura donde está su mamá y una de ellas. O sea, usted los tenía a ellos de amigos en Facebook. De amigos, eran amigos míos en Facebook. Y a raíz de la caricatura de Marquitos que publiqué y la de la mamá, entonces coyeron y me eliminaron de sus amistades en Facebook. Con razón de dotado, así vean, colgo y todo triste. Oiga, Pompilio, la gente cree que eliminándome de Facebook, se van a liberar de mis caricaturas. Por favor, miren, los amigos de ustedes se las van a reenviar. Vamos a recibir una llamada. Buenas noches. Hola, caballeros. ¿Cómo le va, don Antonio? Mi sentido, pésame por la exclusión de la página social del Facebook. Don Antonio, por favor, prométame que usted no me va a borrar. Ahí vemos, ahí vemos, ahí vemos. Bueno, yo me porto bien, yo me porto bien. Tres cositas, dos puntos, como dicen por ahí. Bien, la primera, ahora que termine mi intervención para que me expliquen, porque ustedes dos veces están mostrando un líquido bastante rapé y quisiera saber los objetivos, el mensaje de eso y si hay otra mecánica de hacerle llegar a que vende esa agua. Bueno, eso claro, cuando yo termine. Dos, ¿cómo es eso de la urna de cristal? Porque si eso es así, vamos a hacer una coleta y vamos a poner una urna de cristal bien grande ahí, de paración ahí, para ver qué es lo que echan adentro de esa urna y qué es lo que sale de la urna, igual que acá en China y en la Loro. Entonces eso vamos a maquinarlo muy bien, a ver si se pone en práctica lo de la urna de cristal. Y por último, ¿qué pretende el ex ejecutivo ahora que va a mandar en todo país y qué le va a echar camino, a perder caminado a Juancho? Sí, señor, parece que sí. Eso es triste, por Dios. Hay que darle mensaje a este señor que se quede quieto. Oye, aquí Samper le recibió a... ¿A quién fue? ¿A Pastrana o a...? No, Pastrana le recibió a Samper. Pastrana le recibió a Samper. Pastrana le entregó a Samper y esto le entregó a otro y esos manes se hicieron a un lado, hicieron sus cuento político porque este man ya llegó ahí pisando duro en el Congreso. Entonces, ¿qué es que estamos aquí en la Inquisición o qué? Que pasen buenas noches. Bueno, gracias. Y tenga la seguridad, don Antonio, que vuelven a votar por él. Él está seguro de eso. El tema del agua, el mensaje es para las empresas prestadoras de servicio de agua en Córdoba para ver si aprenden de una empresa que distribuye agua en un municipio, en cuatro municipios, que fíjense, el agua de la llave, normalmente uno puede comprar en las tiendas una botella con agua con sabor a limón, con sabor a durazno, con sabor a lima, con sabor a naranja, pero esta empresa es tan eficiente que la manda por la tubería ya saborizada y sabe a mondón. Usted fácilmente puede comprar una botella de agua de esa, de la llave de allá de las ciudades y se la come con yuca. Claro, un traguito de mondongo y un poquito de yuca. Hay un poquito de sal y ya. Vamos a recibir la llamada. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Margarita Romés. A ver, Margarita. Mire, quería preguntarle, ¿verdad que es cierto que los echaron de la casa, Jerry, por eso no tuvieron tiempo de cambiarse la ropa anoche? Yo le voy a dar una explicación a eso. Lo que pasó anoche es que la eliminación de Jorge Otero del Facebook fue ayer. Entonces el tipo ayer no tenía ánimos para hacer programas ni nada y nosotros aquí le rogamos y me dijo que no y que no y que no, entonces no pudimos salir al aire y tuvimos que repetir el programa. Ah, bueno, no me importa. Bueno, los felicito por su programa y el que el Señor los bendiga. Gracias, Margarita, muy amable. Hombre, a usted lo echaron ayer. No, lo echó Marcos Daniel y por eso usted andaba triste y me hizo programa. Sí, sí, cogí la misma ropa de antes de ayer. Y usted también. ¿Qué tal que lo eche Marta Sáenz? Dios mío, que eso no suceda. Es más, la he invitado a que sea amiga mía en Facebook. Ah, pero la ha rechazado también. Nunca he recibido respuestas. He invitado a la gorda Aparicio. He invitado a este Ángela Cuéter. Yo siempre he puesto mis fuentes del entendimiento y ellas se encargan de dinamitarlo. ¿Oyó? No, pero es que a usted las molesta mucho, hombre. ¿Cómo? Por favor. ¿Cómo les va usted a decir que se perdieron recursos de la ESE Salud Sinú y que ellas son responsables de eso? No, no, nunca he dicho que son responsables. Yo dije que el gerente que estaba ahí es el que tiene que responder y decir quiénes le dijeron que hiciera eso. Porque eso no lo hace una persona a motu propio. No, entonces es el mismo problema de Bernardo Moreno. Ah, sí. ¿Parecido? Sí, señor. No, yo creo que ese tipo obró por su propia cuenta y riesgo. Sí, sí. Él se antojó un día de chuzar a todo el mundo y dijo... No, no, no. Yo no estoy hablando de Moreno. Estoy hablando de Monicongo de acá de... Ah, el deporte, pero pásmese, pásmese. El hombre está tratando de acceder a la alcaldía de San Andrés de los malos vientos. ¿Cómo le parece? San Andrés de Sotavén. Sí, señor. Allá va a ir a dar en calidad de alcalde. En dos años, 20 mil millones y ahora quiere una alcaldía. Quiere una alcaldía. Amada Génez, papá. Carajo. Amada Génez. Amada Génez va para San Bernardo. No, pero eso es para San Bernardo. San Bernardo, Amada Génez. Lo que pasa es que doña Amada Génez fue alcaldesa de San Bernardo del Viento hace algún tiempo. Y no alcanzó a ejecutar toda la obra y va ahora por el resto de las obras. De las obras. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? José Carvajal. ¿Con quién? José Carvajal. A ver, don José. Hombre, ven en una equidu, pero latimosamente no podía el tiempo de esta lluvia, de llamarlo y como ayer no salieron en el aire, pero algo que me queja respecto a las salidas y entradas de los colegios, donde el jueves pasado tuve presencia haciendo las dos y media donde una moto atropelló a una estudiante del Colegio Nacional de José María Córdoba. ¿Por qué pongo estas quejas? Porque es que a veces ponen a los señores que llaman salvavías y esos señores, los conductores de motos de cargo, no le prestan atención casi a ellos. Y como ellos no mantienen un policía al pie de ellos, pues también para que los respeten y se hacen esas cosas. Y esa niña se salvó de mi lado porque no venía a casa en ese momento. Miren, esa obra, en plena salida del Colegio Nacional, fue atropellada por una moto. Entonces, por ahí hacen operativos de ayer anterior, en el centro y en muchas, pero no controlan la salida y la entrada de esos estudiantes que están en peligro la vida de ellos. Por ejemplo, el Colegio Nacional, el Almirante Colón, Cecilia Villera, Antonio Santos, que son, la salida de ellos envía congestionada de peligro. Entonces, para hacer una llamada a la policía del tránsito, que también controlen esas entrevistas de esos muchachitos para que no corran riesgos ellos con sus vidas. Esa es la queja mía, porque muchas veces a veces los salvavías se encuentran un día, por ejemplo, el jueves no estaban ni el viernes, y hoy tampoco estaban, porque yo paso en el Nacional todos los días, paso por ahí. Y entonces, eso corre en peligro a esos muchachos, a esos estudiantes. Entonces, la policía debe también tomar medidas, no también hubo más retenes, porque ayer vi en el centro retenes y policía, a cada dos cuadras había policía y había retenes, lo mismo hoy. Entonces, ¿por qué también no pueden controlar la salida de esos muchachitos para que no les pase algo? Bueno, José, muchas gracias. Y no sé cómo hacemos también con el Camo Lagraña, que también pasó a la...